hola qué tal bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a hablar de la serie española titulada perverso perverso que es una serie que ha incluido amazon prime video al menos aquí en españa la incluye en su catálogo el día 19 de abril de este año 2024 es decir es un estreno muy reciente tiene una extensión de esta primera temporada de ocho episodios y la duración de los mismos es de unos 49 48 49 minutos de media de duración por cada episodio señalar que perverso es un spin-off de la serie también española parot parot que sólo tuvo una temporada y nos gustó bastante le dimos cuatro estrellas de calificación pues perverso es un spin-off de esa serie tengo que decir que me gustó más para otra verdad que su espino perverso creo que paró tener una serie con un mejor ritmo narrativo en fin más que sabía mantener mejor el suspense esta serie siendo el creador uno de los mismos que lo era de paro concretamente a los alonso laporta que también fue creador de paro sin embargo siendo el mismo pues a mí perverso me ha decepcionado un poco a ver cuando digo decepcionado no digo no quiere decir que sea un petardo total por así decirlo la serie no se puede ver se deja ver más o menos no pero no sé desde luego yo creo que hubiera sido mejor casi hacer alguna temporada más de paro que que de esto no sé paro era algo más creíble paro era una serie más creíble siendo ficción pero era más increíble aquí en perverso es esa la credibilidad se diluye no y se centra más en convertirse en una serie más de estas de psicópatas que hay muchas muchísimas no es un género trilladísimo el thriller de psicópatas es un género trilladísimo tanto en cine como en televisión y esta pues no deja de ser una serie más de ese género de thriller de psicópatas pero una más no aporta nada en especial que la distinga de las demás para bien no sé si harán segunda temporada desde luego sí que es verdad que le dejaré un poco abierto la trama para que pueda haber una segunda temporada pero bueno esa es la impresión lo que os he comentado que me que me ha dado perverso no luego además en mi opinión le sobra metraje le sobra metraje vamos son ocho episodios creo que esta historia se podría haber contado en cinco o seis perfectamente y no había pasado absolutamente nada le sobran escenas y le sobran diálogos incluso también le sobra y bueno pues que tiene un moto un montón de lo que en el fútbol llaman minutos de la basura lo llaman en fútbol no bueno pues tiene un montón de minutos el metraje que se podría haber prescindido de ellos perfectamente al menos a mi juicio junto con este suspense de psicópatas que hablamos que por cierto también yo creo que sobre alguna escena de psicópata con sus víctimas vamos no creo que aporte mucho en especial pero bueno como comentabas junto con ese suspense bueno también hay alguna que otra escena de acción no muchas pero alguna que otra y eso conlleva pues que también hay algún que otro efecto especial no muchos por alguno que otro hay en cuanto al elenco bueno pues tenemos buenos actores dentro del elenco al menos entre los protagonistas no a ver por ejemplo y vamos a saber que es el protagonista también no era en paro junto con adriano huarte que en esta serie no participa en paro sí pero en esta no pues iba más a ver es un buen actor y bueno aquí lo sigue demostrando está bien también por eso que más quiera miro también es una buena actriz y aquí también lo demuestra y bueno luego también tenemos a la mexicana esmeralda pimentel que lo hace bastante bien también y luego ya hay un reparto muy amplio de otros muchos actores actrices diana palazón una actriz española pp ocio por citar algunos que por cierto el papel que hace pp ocio no 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 me termina de llegar mucho su interpretación pero bueno otros detalles que podamos comentar bueno por ejemplo la música no destaca de modo especial es la típica música más o menos que se suele poner a este tipo de series thriller suspense y tal intriga y otras cuestiones como bien como pueden ser el diseño de producción o lo que aquí en españa se llama más habitualmente dirección de arte la escenografía tal no es tan mal tampoco es que me entusiasme pero no es tan mal la fotografía bueno no es tan mal pero tampoco me produce un entusiasmo especial la verdad correctamente realizaba la serie pero bueno yo un poco modo de conclusión ya comentaros que perverso me ha parecido una serie la verdad un poco plana un poco plana con un género ya muy trillado de thriller de psicópatas que tampoco aporta mucho más a eso que además les sobran escenas les sobra metraje les sobran diálogos es un tanto irregular un guión más bien normalito una serie en su conjunto más bien normalita lo justito bueno pues para pasar un ratejo más o menos entretenido o unos ratejos más o menos entretenidos viéndola pero que no supone una gran aportaciones de estas series que se olvidan muy rápido entonces qué calificación le pondríamos pues estaría en torno a 23 estrellas le vamos a 3 3 estrellas de calificación y dicho esto pues nada más que comentaros nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos